Hello, ah, ahora no contestas, imagino que tu va a estar en la tuya, ahí, y esta es la mía. Hola, ah, ahora no contestas, imagino que tu va a estar en la tuya, ahí, y esta es la mía. Hola, ah, ahora no contestas, imagino que tu va a estar en la tuya, ahí, y esta es la mía. Hola, ah, ahora no contestas, imagino que tu va a estar en la tuya, ahí, y esta es la mía. Hola, ah, ahora no contestas, imagino que tu va a estar en la tuya, ahí, y esta es la mía. Hola, ah, ahora no contestas, imagino que tu va a estar en la tuya, ahí, y esta es la mía. Hola, ah, 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 ah. Es que tutti na argues, conVISTA, yo. Un toro y mañana, ya se acabó el break, eh. Sonic. Oummy day Sonic, máster y Sonic, O gentle day Sonic, máster y Sonic. Demasiado. Wow. Sonic. Yo fui de planeta Oye, Black and Michael, yo Toma